Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro episodio más de Esports con Future. Hoy, para seguir con MOBAs, tenemos con nosotros a Heroes of the Storm, el juego de Blizzard en el que podemos ver a algunos de los protagonistas del lore de Warcraft pegándose de tortas con, por ejemplo, algunos de los juegos más temibles de Diablo. Es en referente a este último título del cual os traemos novedades en forma de nuevos personajes jugables. Como ya os adelantamos en la web, MediStation os trae en exclusiva cuáles serán los próximos personajes que pasarán a ser héroes de la tormenta. El primero de ellos es Shul, conocido por ser el Nigromante de Diablo 2 y que aparece como un counter a los asesinos a melee, por lo que se nos ha comentado su diversidad de talentos le dará capacidad de buildearse tanto como asesino como bien una amenaza al split push. Su habilidad característica que nos será familiar consiste en levantar a los minions enemigos muertos, transformándolos en guerreos esqueléticos que atacarán a los enemigos cercanos durante unos 5 segundos. Podremos tener hasta un máximo de 4 a la vez. En cuanto a su kit de habilidades, si hacemos caso a lo que Blizzard nos ha comentado, en la Q tendríamos su Segadora Spectral, que será un proyectil que podemos lanzar a una ubicación cercana y que tras un periodo corto de tiempo volverá a nosotros haciendo daño a todo lo que se encuentre en su camino. La W, golpes malditos, potenciará nuestros golpes con la Segadora, haciendo que reduzcan la velocidad de ataque del enemigo un 50% durante 3 segundos y es esta la habilidad clave de su kit como counter de asesinos. Respecto a la E, prisión de huesos, nos encontramos aún más crowd control. Después de un segundo de espera, una prisión emergerá debajo del objetivo dejándolo inmóvil durante un periodo de unos 2 segundos. Y a lo que habilidades heroicas se refiere podremos elegir entre magos esqueléticos, que invocará a estos hechiceros en el punto deseado y causarán daño y ralentizarán a objetivos cercanos. La segunda es nova de veneno, un hechizo de doto daño en el tiempo que se basa, como su nombre indica, en una nova explosiva venenosa. El segundo personaje del cual hemos podido extraer información es Liming, la maga nephalem nacida en Shanshai y a la que de sobra conoceremos si hemos jugado a Diablo o bien recordamos el libro de Tyrael. En este caso nos encontramos ante uno de los héroes con mayor skill cap dentro del juego y que permitirá hacerse plays impresionantes. Respecto a sus builds en este caso le encontramos 3 utilidades al personaje, basándonos en la habilidad que queramos potenciar, la Q, W o E, y que ahora pasamos a detallar. Su habilidad característica es masa crítica. Participar en cualquier abatimiento va a resetear todos los cooldowns de habilidades de este personaje, lo cual ya nos deja entrever un poco por donde va a ir. Su Q son los misiles mágicos. Liming disparará 3 misiles a una localización de nuestra elección, dañando al primer enemigo que se encuentre por delante. Su W es Orbe Arcano, otro skill shot, en este caso una esfera que acumulará daño mientras viaje, dañando al primer enemigo que se cruce en su camino de tal manera que cuanto más lejos lo hagamos viajar, más vida le quitaremos. Su E es el teletransporte. Aquí no hay mucho que decir, simplemente podremos movernos instantáneamente a una ubicación cercana que elijamos. En cuanto a ese heteroico del personaje podemos elegir entre dos habilidades, que son Desintegrar, que será una onda de energía que propinará daño durante 2,5 segundos a todos los enemigos que podamos encontrar en el camino, el cual vamos a dirigir con nuestro cursor, Y Ola de Fuerza, un knockback que hará daño a todos los enemigos que estén dentro del área de la habilidad. Con todo esto dicho, parece que la reveal ha despertado bastante interés por parte del público del juego, y que Blizzard está redoblando esfuerzos en hacer que el roster de héroes de la tormenta cuente con cada vez más personajes característicos. En la entrevista también nos comentaban que ahora mismo son conscientes de que a pesar de no contar con el mismo número de personajes para cada rol, El elenco está bastante equilibrado y que sus planes de futuro pasan por darle a cada héroe una identidad propia y una función únicas, Fomentando así la competitividad y la variedad de picks dentro del juego, dependiendo de la situación a la que nos tengamos que adaptar. También han dejado claro que no se fijan en el meta del competitivo a la hora de desarrollar o introducir un personaje, Debido a que todo este proceso lleva de 5 a 7 meses para que nosotros lo veamos introducido dentro del juego, Y en ese tiempo pues obviamente las cosas pueden cambiar mucho. Es cierto que a Heroes of the Storm le falta un empujón final que haga que el público menos acérrimo a las sagas de Blizzard se meta de lleno en el juego, Pero en la compañía están decididos a hacerlo y parece que este es el camino. Esto ha sido todo por esta semana chicos y nos vemos en la próxima con más eSportsConFuture.